Vamos a continuar con más información en esta edición de Informe Regional y en este caso con hechos policiales también que se dieron a conocer en la ciudad de Roldán y tiene que ver con un hecho de tentativa de robo que ocurrió, como decíamos, en jurisdicción de la ciudad de Roldán con un detenido después de lo que fue un procedimiento policial que se estuvo desarrollando mediante lo que fue la denuncia de un vecino que en este caso avisó al personal policial de que había un sospechoso que quería ingresar a una finca ajena. Esto ocurrió a las 4 de la mañana, en la madrugada de este día jueves, donde el personal del comando de Roldán patrullaba la jurisdicción. Allí fue comisionado por la central del 911 a calle Sánchez de Thompson, al 600, por un masculino tratando de ingresar a un domicilio. Cuando arriban al lugar observan al sujeto y se procedió, como decíamos, a su aprehensión, se lo identificó y se trata de una persona de 47 años con domicilio en esta ciudad. Se solicitó al 911, si el masculino registra algún impedimento legal, informando que posee un pedido de captura activo del juzgado correccional número 5 de la provincia de La Pampa. Increíble, ¿no? De la provincia de La Pampa. Tenía un pedido de captura activo. Los efectivos entrevistaron a la llamante, quien se acercó y quien se acercara por sus propios medios a radicar la correspondiente denuncia. Directamente desde la comisaría sexta remitieron lo actuado para su prosecución, para obviamente seguir con las diligencias de rigor. Repetimos entonces, un detenido, esta persona que quería ingresar hacia una finca, gracias al rápido llamado de la vecina, los agentes policiales pudieron detener a esta persona de 47 años que tenía un pedido de captura activo de la provincia de La Pampa.